Hola que tal amigos yo soy Nelly, nos encontramos en las sesiones de estudio de Harmony House Ahora que si tu tienes un grupo o eres vocalista y quieres hacer una sesión de estudio contáctanos en nuestras redes sociales Harmony House TV, mándanos un inbox y el día de hoy ve este video María, María, por qué me haces sufrir María, María, eras solo para mí Te vas a morir sin mis besos Dime quién te hará otra vez el amor Como otro nadie nunca encontrarás Que te haga reír hasta llorar María, María, te están aconsejando un mar María, María, nos quieres separar Te vas a morir sin mis besos Y me quitará otra vez el amor Como otro nadie nunca encontrarás Y me quitará otra vez el amor No 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 Oh, 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 oh